Muy buenas deportistas, bienvenidos otro día más aquí en nuestro canal. Bueno, a raíz del último vídeo del día antes de la competición, que os ha gustado un montón, que os lo voy a dejar por aquí arriba en la descripción, pues hoy os vamos a enseñar qué comemos en un día de entrenamiento de series, un día de intensidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si nosotros puntuamos nuestra intensidad de ese entrenamiento del 1 al 10, sería un 7-8. Recordad que nunca tenéis que hacer las mejores marcas en la distancia entrenando, sino que la verdad es que lo tenéis que hacer compitiendo. Como habéis visto en el desayuno, lo que hacemos el día de series es priorizar el hidrato de carbono. O sea, intentamos que el desayuno sea rico en hidratos de carbono. En este caso, lo que hemos hecho, como veis por aquí, es un vaso de leche con un poco de café soluble para activarnos por la mañana, porque nos gusta, y luego meter un poco de cereales de arroz. Estos cereales son de muy, muy, muy fácil absorción, se digieren súper bien y a nivel nutricional está muy bien, porque son bajos en azúcares y lo que nos lleva principalmente es hidrato de carbono. Pues bueno, ahora estamos aquí trabajando en las asesorías de nutrición, como veis allí. Y nada, ahora una horita antes hago otro café, ¿de acuerdo? Así me activo un poquito y dentro de una horita ya vamos a hacer el entrenamiento. Que hoy tocan 25 de 300. Y hoy, que ha llovido un poco, pues parece que va a ser mejor tiempo para entrenar. Y algo que estoy utilizando ahora en pretemporada es el hidracero, que es una bebida hipotónica. ¿Qué quiere decir? Es una bebida que no lleva hidratos de carbono. Simplemente nos lleva unas cantidades de sales, de sodio, pues que nos ayudan a mantenernos hidratados junto al agua y los hidratos de carbono, pues los dejo un poquito de lado. Así voy acostumbrando, como los entrenamientos tampoco son de momento muy, muy, muy exigentes, me estoy acostumbrando a no utilizar hidrato de carbono durante estos entrenamientos, ¿de acuerdo? Así que llevo un gel, por si acaso, pues me da una pájara o veo que en alguna serie ya voy un poquito más flojo de fuerzas y ya está. Es lo único que utilizo. Y si hace bastante calor, lo que utilizo son los nuevos geles de 226, que son estos de aquí, con 250 miligramos de sodio, que es, en verdad, es una auténtica bomba, 50 gramos de hidrato de carbono. Y estos son los que utilizo ahora más en verano por su cantidad de sodio. Pero ya digo, hay bastantes y hay muchos en el mercado que, bueno, que están muy guay. O simplemente puedes tomar otro tipo de gel, pues, combinado con unas pastillas de sal o la bebida hipotónica para darle el extra de sodio y de minerales que os faltan. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. ¿De acuerdo? Las sales minerales son muy importantes de cara al rendimiento deportivo. Bueno, ya con el mono de trabajo nos vamos en dirección a las pistas a entrenar. ¿De acuerdo? Entonces, hace un tiempo un poco raro. Espero que no nos llueva mucho. Y nada, las zapatillas que yo normalmente estoy utilizando para el día de series, las estoy quitando, son las Full Sail, las RC Elite, las V2. Estoy esperando las V3 y estoy esperando otro pepino de zapatillas que vais a flipar. ¿De acuerdo? Pero tiene que venir a una. Así que, bueno, estamos a la espera. Creo que me van a llegar muy pronto esta semana. Así que tengo súper ganas de probar la nueva tecnología de New Balance. Así que nada, nos vamos. Dirección a las pistas. Pues bueno, calentamiento hecho. 4 kilómetros muy, muy suaves. Y ahora, después de la técnica de carrera, lo que hago es tomarme el gel que os he dicho. Así meto hidratos de carbono. Y en el bidón solamente llevo agua. 50 gramos de hidrato de carbono para una hora de actividad física está súper bien. Contando calentamiento, las series de Odo van a ser unos 13-15 kilómetros, creo. Así que, bueno, para 15 kilómetros de una hora y con intensidad metemos un gel. Lo mismo antes de la competición. Como normalmente meto los gels de 226 con cafeína antes de una competición, por eso tomo en los entrenamientos. Normalmente también utilizo o Santa Madre o Maurten, dependiendo de la cantidad de hidrato de carbono que quiera meter. Pero bueno, entrenamiento ya terminado. Al final han sido casi 9 kilómetros de series. Y las series han salido, os lo voy a dejar por aquí, a ritmo de 51 segundos el 300, que más o menos es a 255, si no creo recordar mal. Así que súper contento. Hemos hecho test de lactate que mide el cansancio. Y la verdad es que súper bien. Y de momento nos vamos encontrando cada vez mejor en los entrenamientos. Eso sí, una humedad que estamos chorreando. Pues bueno, ya hemos terminado el entrenamiento. Os dejo por aquí lo que he hecho. Es simplemente coger una proteína whey. Una proteína que tengo estos sobres que me puedo llevar y son súper fáciles de llevar. Meto 30 gramos de esta proteína justamente después del entrenamiento. Y luego ya me voy a duchar, hago lo que tengo que hacer. Y ahora que más o menos ha pasado casi una hora, vamos a comer y vamos a meter la resta de cantidad de nutrientes. ¿De acuerdo? Estoy utilizando durante el entrenamiento, como os he dicho, este producto de aquí, el Lidl Acero, que es sobre todo, son electrólitos. Simplemente electrólitos. Para con estos días de humedad que hace hoy, que creo que estamos sobre el 80% de humedad, porque había llovido y todo, y hacía muchísimo, muchísimo calor, que es súper importante la hidratación. Entonces utilizo este tipo de productos, tanto antes como durante, sobre todo eso, para rehidratarme y para que mi sistema muscular funcione perfectamente. Así que ahora nos vemos en la comida. Y esta es nuestra comida que ha hecho un mar para recuperar. ¿De acuerdo? Es una berenjena con verduras y un poco de grasa del queso. Y después lleva, no lleva carne, es vegetal, 100% vegetariana. Y lleva carne de eura, que es una proteína vegetal y que la verdad es que nos gusta mucho. Así que nada, ahora toca recuperar. Bueno, y ahora de postres, he probado por primera vez este de más proteín de chocolate. Siempre había probado de vainilla, pero ahora he probado el chocolate y bueno, lo veo bastante palagoso. Pero bueno, así he añadido un extra de proteína a mi dieta. Vale, ya es la hora de merendar. Son las 5 y media casi. Y he ido a comprarme este arroz con leche. Es uno de los que más recomiendo. Sí que lleva un poco de azúcar, pero la verdad es que está súper bien a nivel de ingredientes. Entonces, este lo suelo coger bastante, sobre todo después de los entrenamientos fuertes, para cargar bien de hidratos. Como vemos, aquí nos lleva 112 calorías por cada 100. Entonces, serían casi unas 400 calorías en total, pero este es el formato familiar y no me lo voy a comer todo ni mucho menos. Lo mismo pasa con el Colacao, que como sabéis, la gente que ha adquirido mi e-book, que os voy a dejar por aquí, y tenéis el link abajo con un descuento, pues el batido de chocolate es uno de los batidos recuperadores que mejor van, ya que combinamos la leche con el azúcar del cacao y al fin y al cabo, pues lo que buscamos después de recuperar es tener una buena carga de hidratos de carbono junto con la proteína de la leche. Entonces, si miramos a nivel de composición, tenemos casi una composición de 2 gramos de hidrato de carbono por uno de proteínas, que es lo ideal para recuperar. Entonces, esta es una muy buena opción y tienes muchas más en mí. Así que ahora toca volver a trabajar toda la tarde que tenemos asesorías y tenemos charlas con los deportistas. Como sabéis, mi forma de trabajar con los deportistas es mediante videollamadas. Creo que es la forma más eficiente y con la cual vosotros me podéis dar más feedback. Puedo aprender, puedo saber de vuestros hábitos, vuestras costumbres, de manera mucho más personalizada que en un simple y triste formulario. Quiero saber y quiero ver quién está detrás de cada pauta de nutrición y quiero ver cómo mejoráis. Así que esta es mi forma de trabajar. Pues bueno, deportistas, ya voy a despedir aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y sobre todo lo que quería contaros ahora es el hecho de que los hidratos de carbono son súper importantes a la hora de hablar del contexto de un deportista de resistencia. El hecho de nosotros, de los días de intensidad, meter esa cantidad de hidratos de carbono nos va a ayudar a mantener una intensidad más elevada durante mucho más tiempo. Hay muchos estudios cientes que demuestran esto y aunque alguna vez os digo que salgo a entrenar en ayunas, que hago entrenamientos con baja disponibilidad de glucógeno, todo esto no dejan de ser estrategias que utilizamos para mejorar nuestra flexibilidad metabólica. El hecho de decir que hay días que podemos entrenar con alta disponibilidad de hidratos de carbono y días que entrenar con súper, súper alta cantidad de hidratos de carbono, esto nos va a ayudar a tener una periodización de la nutrición, que es de lo que hablo siempre. Tener un balance y saber en qué momento utilizar cada estrategia nutricional. Por esto no me gusta, entre comillas, casarme con cualquier estrategia o con una o con la otra. No, sino utilizar lo bueno de ambos mundos. El hecho de trabajar con baja disponibilidad, ayudar a la quema de grasas, mejorar estas conexiones a nivel metabólicas, que nos ayuden a ser más eficientes, porque sí, que es verdad que la grasa es un combustible increíble y que funciona de mil maravillas en los deportistas. Imaginad, un deportista de un 10.000 utiliza en un 75-80% de la carrera el sustrato energético de las grasas y ya no te digo el que corre un maratón. Pero también es súper importante el hecho de meter hidratos de carbono en entrenamientos de alta intensidad para eso, para mantener esas intensidades tan elevadas que a nivel fisiológico pues tenemos que utilizar el hidrato de carbono sí o sí y la glucosa al fin y al cabo se utiliza. Y esto de que si comes glucosa vas a subir el ácido láctico es un gran mito y ya te digo yo que no es verdad. Así que, qué bueno deportistas, espero que te haya gustado este vídeo. Dejadme en comentarios qué tipo de vídeos os gustan, si esto es así tipo blog más largo explicando algo entrenamientos que os enseñe entrenamientos material de deporte que se vienen cosas muy chulas de material ya que van a llegar zapatillas nuevas que van a revolucionar seguramente el mundo del running también y que nos vayan a ayudar y así os puedo recomendar pues material les puedo ayudar a encontrar la zapatilla ideal. Así que nada deportista, espero que te haya gustado este vídeo ya sabes dale un suscribirte y un me gusta que me ayudas muchísimo a llegar a más gente que ya somos mil cien en una auténtica locura así que nada deportista un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo chao